Baby, yo me dueño siempre al pranzón No me dueño siempre al martín, yo me dueño siempre al pranzón No, no me dueño siempre al martín, no, porque hay freddo Yo me dueño siempre al pranzón Al pranzón Vado a dormir, dormir siempre tarde Y me dueño siempre al pranzón Dime cómo te sentí cuando tú a la martín, no, porque la coberta Entonces yo me dueño siempre al pranzón No me dueño siempre al pranzón No me dueño siempre al pranzón Vengo siempre al pranzón No me dueño 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 siempre al pranzón No porque hay freddo Yo me dueño siempre al pranzón Al pranzón ¡Gracias!